Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo análisis y esta vez vamos a ver un creador de contenido de Latinoamérica que es Ubaman. Por supuesto os dejaré arriba en la descripción el enlace a su canal y si os gusta mucho el vídeo recordad darle like y suscribiros que se agradece bastante. A ver, vamos a ver un jungler de early game y un jungler que es B. He escogido esta partida aparte de otros motivos que ya veréis después porque me interesa un jungler que tenga una presencia en early, que al fin y al cabo es lo que domina actualmente y al mismo tiempo un champion como B que no se ve demasiado, así que veremos que tal. Y a mi me gusta mucho, una vía encima con lluvia de cuchilla, de esas que te pega un trap de corto que te parte la cabeza y espero mucho de este game. Bueno, primero todo chicos, está empezando por la top lane, imagino que va a intentar hacer la típica ruta de gankear rápido al level 3 pero vamos a ver que hace y tener presencia en la bot lane, que siempre viene bien. Y aparte Shaya pre level 6 es bastante gankeable. Perfecto, por supuesto subiendo W de primer level, quita un poco la jungla para no tragar tanto daño. Perfecto. Y va a hacer un full clear, tiene pinta, ¿no? Pues está quiteando para arriba. Esto es importante chicos, fijaros que cuando estaba haciendo el campamento ya iba caminando donde le interesaba y es una manera de ahorrar tiempo. Esto lo tenéis que hacer chicos, porque si no perdéis segundos innecesarios y en la jungla el tiempo es oro. Perfecto, la E, daño en área y ahí ya veis como se activa la pasiva de B. Y Rek'Sai está haciendo un passing, limpiando por arriba. No sé qué va a pasar, ya sabéis que estas partidas son medio análisis, medio reacción y creo que tiene su parte también bonita de a ver qué hace y pensar un poco lo que yo haría y vamos comentando y tal. Bueno, primero de todo chicos, cuando nosotros somos junglers lo que tenéis que hacer es no prestar excesiva atención a lo que es hacerte los campamentos. Esto con experiencia ya lo haréis y es fácil. Lo que quiero decir es que no tenéis que estar mirando cómo quiteas este bicho. Esto es fácil de hacer, no requiere la más mínima atención en comparación con todo lo que tenéis que mirar. ¿Qué es lo que tenéis que mirar? Pues básicamente las líneas, los objetivos y el mapa. Con las líneas me refiero a la presión de líneas que hay actualmente. Si os fijáis, Renekton está pushando, la Cali no es que esté pushando demasiado, así que podría ser un gankeo teniendo en cuenta de que encima Jon es fácil de gankear y la Bolin en este caso es bastante neutra, por lo que las líneas más viables de gankeo son estas dos. ¿Qué es la parte buena de tener presión de junglas? Pues que tú si tienes presión de jungla arriba, teóricamente Renekton en este caso se va a mover más rápido que lo todo Blainer y puedes invadir y puedes ser bastante más agresivo. Es algo que no estaría mal, pero contra Rek'Sai yo me lo pensaría dos veces. Ahí tenemos el bursteito que se ha tragado Rek'Sai. Countergun que te cayó. Perfecto, muy bien. Una kill para él y encima Rek'Sai muerto. Perfecto, va a tirar la Q. Entre el smite que tiene, ahí lo tenéis y la pasiva no había ningún peligro. Esa es otra, también tienes que saber un poco si me voy a morir o no haciéndome la jungla, ¿vale? Que en este caso no hay problema. Bueno, va a limpiar la zona de bot, pero la bonding rival lo ha visto, chicos. Y esto no me gusta un pelo. El tío va un poco... O sea, se lo huele, ¿eh? Porque fijaos cómo está yendo así un poquito con pies de plomo. Y vamos a ver qué pasa. Le están viendo con este guardián de aquí. Le ha hecho bien, ¿eh? Colocándose en esta zona. O sea, me gusta, me gusta. Le ha leído el juego, ha visto que podía haber peligro. Y metiéndose aquí en el arbuste y todo, zona segura. Me gusta bastante. ¡Uh! Kai se lo roba con un cañón, ¿eh? Mirad qué reflejos, gente. Si eso es el reflejo, chapo, ¿eh? De tirar la Q justo cuando ha visto el proyectil del otro. Seguramente no. Hay que ser demasiado bueno en reflejos, pero bueno. Perfecto. Y ahora imagino que va a hacer un passing para arriba. Perfecto. Este campamento ya está. El siguiente respawn ya dentro de poco. Y vamos a ver un poco lo que hace. Muy bien. ¿Veis cómo no pierde ya vida prácticamente? Me gusta mucho B, ¿eh? De verdad. También os digo, en la jungla actual, si te mueres en la jungla, mal vamos, ¿eh? Algo que he visto en falta es esto. Que tarda un poco en ir a por cangrejos los dos. Pero bueno. Voy a gankear. Es que a ver, chicos. ¿Quién gankea a Kali constantemente? Si este campeón es súper difícil de gankear. Entre la W que tiene y la E. Es que si tiene W ya no te vas a ir bien el gankeo. Seguramente. Por lo que parece un poco tontería. Perfecto. Daño en área de la Q y de la E para limpiar rápidamente. Y vamos a tirar un poco para adelante. Ya me gustaría ver un poco de acción zona de bot. Intentando sacar ventaja aquí. Ya sabes que esta línea al fin y al cabo es la más importante del juego. Y al mismo tiempo buscando ya el Drake. ¿Vale? En este momento y teniendo en cuenta lo pushado que está siempre el Renekton. Es más viable esto. Que esté pushado tampoco hace que tu gank sea inútil. Porque puedes gankear por línea. Incluso le puedes divear. Pero bueno. Tomar riesgos innecesarios en este punto. Yo no lo veo muy... Es mejor ir directamente abajo y buscar ese Drake. Perfecto. Vamos a ver. El problema de la bonding, eso sí chicos. Es que cuando nosotros intentamos gankear esta línea. Suele haber mucha visión. Pobre Akali, tío. Le está viniendo todo Cristo. El Jon está muerto, por cierto. Muy buena. Y encima se salvará. Llega el TP. Llega Bi, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué buena! Les ha clavado a los dos con el daño de la E. ¡Qué bien, chicos! Le ha hecho súper bien aquí. Muy bien, me gusta. Por eso hay que estar atento al mapa, chicos. Cuando pasan estas cosas vamos a muerte. Me sorprende un montón. O sea, ¿quién es su sano juicio? Permacampea midlane contra una Akali. ¿Veis que no lo entiendo? Bueno, perfecto. Presión de líneas aquí en la bonding, como veis. Por lo que pueden apoyar el objetivo. Midlaner muerto, jungler muerto. No llegan a tiempo. El Drake, claro. Y en este punto imagino que back. Y tirando ya un poco a la zona de la top lane. Y el gankeado a level 6. Que al fin y al cabo el gankeado a level 6 de Bi es súper potente. A pesar que con la Q y con la ultima y teceas. Y aparte de que el campeón tiene un daño del horror. Bueno, esto también me gusta. Aprovechando que estaban aquí. Doble rotación a medio. Y a ver si se muere el Joné. Ojo Joné que a lo mejor... Vale, vale, vale. A lo mejor inteaba. Ahí ha metido la cupa a hacerle el knock-up. Y la otra la ha cascado el escudo negro. Bueno, aquí ya sí que va a backear. Correcto. Y va para arriba. Rek'Saile podría haber robado algún buffo. En lugar de no hacer prácticamente nada. Bueno, vamos a mirar este gankeito. Que ya os digo yo que va a salir mal. De mientras que... Que él viene. Pensaba que iba a salir bastante mal, ¿eh? Con furia cargada, la Q en área y todo. Pero no, no. Le han partido la cabeza. Me he esperado. Estaba convencido 100% de que por lo menos uno se cargaba, ¿eh? Pues nada. Me callo la boca. Ha salido bien. Se está haciendo el cangrejo. Y vamos a ver qué hace bien. Ahora mismo pelearse con Joné sería un poquito... O sea, con Joné. Con Chila es un poco arriesgado, ¿eh? Bueno, es que el otro está súper pushed. Pero... Es arriesgado porque Rek'Saile está por la zona. Nada. Qué pena. Ha tenido que cultear. Se ha curado mucho con la W. Pero nada, no ha dado tiempo. Era un poco arriesgado aún así, ¿eh? Si él en lugar de estar aquí llega a estar por esta zona... Yo no lo hubiese hecho. Pero bueno, sale bien. 4-0. Y rusheada de Eclipse. Me gusta, me gusta. Un ítem muy interesante el Eclipse. Porque te da un poder de ataque muy bestia. Aparte el sustain. Y al mismo tiempo te da ese escudo en trades de 1v1. Que no está nada mal. Contra Rek'Saile en 1v1... Nunca está de más cubrirte un poco las espaldas. Aunque con lo inflado que va y la ventaja que le saca. Porque está sacando Eclipse. Va 4-0 y ha tenido más presencia que él. La verdad es que dudo que lo pase muy mal. Va a vaquear. No pensaba que vaquease. Pero bueno, supongo que tiene Eclipse en base. Y lo quiere rushear. Correcto. Y va para abajo. Tengo la jungla disponible. Y a ver qué tal. El problema, chicos, es que Shaya es level 7. Y tiene ultimate. El cooldown de la ultimate de Shaya es muy elevado. Pero... Pese a eso, es una ultimate muy buena. Bueno. Vamos a ver. Le va a invadir con dos cojones. Este invade me gusta por una parte. Y... Vale, no es un gank. Pensaba que iba a invadir al Rek'Saile. Qué pena. Le ha cancelado la Q. Está muerto. Se ha flipado un poco ahí. También un poco un lucky en haber matado al Yone. Yo pensaba que le iba a invadir. No me gustaba este invade porque la bonding estaba yendo desde base para aquí. Y el Yone estaba cerquita. Por lo que era fácil que rotase. Pero bueno, una pena. Es la manera más guay de gankear mid para mí. Entrar por detrás en... En el lado... Donde tiene el escape, ¿vale? En el caso del Yone, por ejemplo, si está aquí Yone, le entras por aquí. ¿Vale? Entonces, si él está un poco avanzado, se lo traga con patatas. Ojo a esto. Vale, muy bien. Me gusta, me gusta. Ese pinky en el red para ver al Rek'Saile. En este caso estaba quedando, pero bueno. Nunca está de más. Prioriza a bot otra vez. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. ¿Veis? Por ejemplo, a mí ahora en este caso sí que me gusta más priorizar un poco top. Porque este objetivo está disponible y el Rek aún queda bastante para que salga. Le va a esperar con dos cojones. El problema es que te ha fallado el tracking y está yendo para arriba. Pero bueno, la idea era buena. Pobre Akali, tío. Nah, está muerto el Yone. Muy buena. Qué buena es, chicos. Con la Q Ultimate se desplaza en media línea. El otro llega para que no lo maten, pero poco más, ¿eh? Muy buena Q para proteger a Akali. El problema es que estaba marcada y la ha dado con la Ultimate, pero bueno. Ojo. No te vas a salvar. No me lo creo. Wow. Es que también creo que se ha cruzado el Eclipse con la pasiva de ella. Y la ha dado un shield bastante tocho. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Tampoco voy a tirar para atrás, la verdad. No os voy a engañar. Bueno, a ver. Fungla de arriba. Imagino que quiere hacerse los dos campamentos e intentar hacerse el Drake. Yo en este caso, aprovechando que está la Morgana aquí, el Renekton y el otro muerto, habría ido directo al Heraldo. No me lo habría pensado en nada. Va ahora, pero quizá es un poco tarde ya. Ya sale Rek'Sai y no me acaba de gustar, pero bueno. Supongo que no habrá problema porque está la Bonding en mid, está llegando Akali. El top laner se puede mover sin problema. Está Done. Pero yo personalmente habría ido bastante antes. Bueno, ok. Vamos a tirar un poco para adelante. No es demasiado divertido ver cómo alguien se hace el Heraldo. Y aprovecha para banquear esto. Yo pensaba que estaba banqueando ya para evitar que le pillara el objetivo. Me ha hecho bien Rek'Sai y ya no podía hacer nada en este objetivo de arriba. Pues se pilla el Drake y fuera. Ok, back de él y va para abajo. Vamos a ver qué pasa. La Bonding rival está muy chulita, ¿no? Metiendo guardianes por todo esto, acercándose más de lo que debe a veces. Está muy bien esto, chicos. Pensad que estos guardianes que... Si la haces cuando no está la VIP, pues no hay mucho peligro si tienes controlado al mid laner. Tú te acercas, dejas aquí guardianes y entonces lo tienes controlado. Cuando vaya a hacer algo por aquí, pues ya lo ves venir y ya sabes que está para banquear. O simplemente para informar a todo el equipo. Pues funciona bastante bien. Heraldo en medio. El Heraldo, acordaros que tira dos placas, ¿vale? Eso quiere decir que la torre en cuanto impacte se va a quedar por aquí más o menos. A la revienta de un golpe. Bueno, un poquito más. Aprox. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ahí va, derrape. Ha hecho bien, ¿eh? Pirándose porque matar a Nautilus no es fácil. Vale, ahora ultiará a ella. Le va a seguir la ultimate con la R para quedarse detrás y que la fluma no le den. Bien, la ha hecho bien ahí. La ha hecho bien él, pero Shaya también la ha hecho bien. Ha sido una lástima. ¡Ojo, la Akali! ¡Qué jugón tú! ¿Cómo juega? Parece Akali Army. Pues a Akali la ha empleado una campeada del horror y encima te hace eso. Para llorar. Bueno, vamos a tirar. Supongo que ahora ella sí que va a ir a toda la jungla de arriba. Ahí la tenéis. Perfecto. Y muy buen TP de Renekton. Porque es un 2x1 y Silas no sabe lo muerto que está. Silas para haber inteado Nerly contra Renekton. Me sorprende que no haya muerto 30 veces. Perfecto. Muy buena. Y ahora aprovecha para hacerse toda esta jungla. Genial. Este campamento tarda mucho tiempo. A mí no me acaba de gustar. Si queréis robar campamentos, ese suele estar. Porque a la gente le da pereza. Y aprovecha para invadir. Me gusta, me gusta. Me gusta, pero Rek'Sai la ha visto. También es que ahora mismo va de un inflado que pilla Rek'Sai y le parte la cabeza. Vamos, ya te lo digo. Muy bien. Se va a tragar otro banqueo. No tiene visión. Fijaos en este pinky. Esto es muy importante, chicos. Como jungler tenéis que fijaros dónde está más o menos guardeado. Y que el equipo se eche un cable pues nunca está de más. Va a voltearle. Bueno. No ha hecho falta. Tampoco no tenía R, ¿verdad? ¿O sí? ¿La ha volteado? Estoy ciego, gente. No me entero de las cosas ya. Perfecto. Y esto es torre de top. Aunque hubiese caído igualmente. Rek'Sai buscando lo que no tiene. Esto me encanta. Cuando le robas algo al jungler rival y el tío va a buscarlo y pierde todo el tiempo. Es maravilloso. Porque te llevas el oro. Te llevas la experiencia. Y encima le denegas el tiempo al jungler. Es la hostia. Bueno, va a quitar ese pinky ahora. Y supongo que ya va a va a quedar ahí. Estamos. Ya es momento de ir para abajo. Preparar Drake. Y a ver qué sale. Va muy bien, chicos. Renekton va bien. La Cali para la campeada que se ha tragado. Va muy bien. De hecho, los peores son la Boldin. Que van perdiendo por bastante diferencia. Y aquí no ha habido ningún tipo de acción por parte de Rek'Sai. Esto da rabia, ¿eh? Cuando juegas una partida y una línea tuya pierde en 2 vs 2 literal. Da mucha rabia. Porque a veces tú es en plan... Y luego te dirán que la culpa es tuya. Culpa de jungler y tal, ¿no? Bueno, se va a hacer los campamentos estos. Mientras que aparece el Drake. Genial. Y ahora ya es momento de buscarlo. En este punto a mí me gusta lo que estáis viendo, ¿vale? Estos pinkies, controlar la visión del dragón y que no haya sorpresas. Incluso si no lo veis claro, porque pensáis que a lo mejor os lo van a robar. Yo con B, por ejemplo, aquí lanzaría una Q, petaría la piña y así no van a saltar por esa zona. Pero si no lo acabáis de ver seguro, lo que podéis hacer es pegarle al Drake. Os ponéis aquí. El Drake sale y entonces ellos tienen que desplazarse más distancia para robarlo. Y es un poco más seguro. A Rek'Sai esto se le apela un poco. Porque con el túnel se recorre desde aquí hasta aquí. Pero bueno. En otro caso podría ser más útil. Ojo John, ¿eh? Buscando ahí la plague. No la he visto clara. Perfecto. No ha habido respuesta del equipo rival. Y genial. Aquí hacer algo va a ser difícil porque está todo el mundo alerta. Ojo esto, ¿eh? El problema de Rek'Sai es que te ve con la pasiva asquerosa que tiene de la W. Ojo. ¡Ay! Va de rape. Bueno, este acaba de tirar una R un poco cuestionable. Lo peor de Yone es que va 1-2 y casi la guanchotea. No me digas que de ahí no te salvan, no me jodas. Vale, vale. Te salvas de esta. Uvaman, voy a tu casa y te pago un chaleto. Muy bien. Vamos a tirar para adelante. Ahora obviamente va a ir para arriba. La pena de haberse muerto ahí es que si llegan a matar a los dos habrían hecho el siguiente heraldo. Ya no da tiempo. Un poco un lucky. Pero bueno. La vida en veces no es como creemos, gente. Ok, van para arriba. Ojo Renekton jugando a Call of Duty. Renekton. Te vas a tragar un gancho en Autilus y te vas un poco al pozo, ¿eh? De hecho Renekton está contra 4 ahora mismo. Estas son las cosas que a mí me chirrean un poco. Este objetivo ya no está porque realmente acaba de expirar. Y en Nashor no te lo haces tan fácil. Y te pones aquí con 3 y con el Yone arriba a pegarte con ellos. O sea, son cosas que... Lo peor es que hasta le va a salir bien y todo. Vale. Bueno, la vi muy buena la última. Encima la ha pillado a los otros. Nada, se nos han reventado. Pero lo de Renekton, ¿me entendéis? Se ha salido bien un poco... Porque mira, la verdad. Ok. Bueno, esto lo voy a pasar para adelante. Obviamente no se lo van a quitar. Estas jungles muertos y Silas. Podré hacer muchas cosas, pero esto no lo va a robar. Me he quedado sordo. Espero que vosotros no os hayáis quedado tan sordos. Porque yo, con el Nashor ese, he perdido media oreja. Bueno, vamos a traer un poco para adelante. Está junglando la jungla aquí de arriba. Genial. Perfecto. Vale, y van a forzar. A estas alturas, chicos, ya empezaremos a ver guardianes avanzados. Empezaremos a ver que Rek'Sai no va a poder ni farmear un campamento en su jungla. Y empezaremos a ver que cualquier tipo de pelea va a ser... Va a subir la Pornhub, ¿vale? Aparte, tienen una compo potentilla. Y Shaya, con lo inflados que van estos dos, es que no va a jugar. Pese a lo buena que Shaya, para que no te one-shoteen, es que no va a poder jugar igualmente. Bueno, baquea. Toda la jungla abajo disponible. Aunque tiene pinta que van a aprovechar el split del Renekton. Con el Nashor para forzar en medio. Vale, nada. Vienen todos a por él. Pero tampoco lo van a matar. Bueno. Siguiente Drake, chicos. Salen 40 segundos. Sigue jungleando y al lío. Esto es importante, chicos. Porque mucha gente llega X minuto y deja de junglear. Y es algo que nunca entenderé. Y algunos dejan de farmear también, ¿eh? Y nunca tienes que dejar de farmear. Bueno, si eso es el soporte desde el minuto uno. Por cierto, ojito el farmeo que me lleva, ¿eh? Tiene el mismo farmeo que los de las líneas. Para ser jungler, ni tan mal. Y más con el impacto que ha tenido. Porque no es en plan que haya gankeado dos veces y se haya estado power farming. En absoluto. De hecho, todas las estrategias de power farming ya las podéis ir olvidando, ¿eh? Porque actualmente son bastante poco viables. Genial. Aquí sí que parece que va a haber un poquito de acción. Y tiene toda la pinta de que va a ser la última teamfight. Es cuestión de tiempo que pierda la partida, ¿eh? Además, en estos ELOs ya no se suelen remontar partidas tan fácil. Vale. Ultimate de Shaya. Eso quiere decir que ya no tienes nada. Madre mía, la Kali. Muy bien la vi, ¿eh? Pero es que la Kali está jugando la partida y va dejando un rastro con el pene en el suelo. Te lo juro. Este hombre va full flying. Y lo importante es eso. Que encima se ha tragado de todo. De todos los campeos. Madre mía lo que pega la vi, ¿eh? Vaman, no abuses, por favor. Lo que pega la vi. Me ha cantado aquí porque es que la Kali antes lo habéis hecho los tres. Bueno, vi obviamente ha seguido con la cuito rollo, ¿eh? Y nada, se acabó. Muy buena partida. Lo que me gusta es esto. El impacto, mucho counter-gun que hemos visto. Ha estado muy bien. Y al final no estaba jugando contra un jungler malo en early game ni de coña. Rek'Sai es un jungler muy competente en estos minutos. Mis10, muy buena partida. Espero que os haya gustado mucho, que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y os recuerdo que tenéis, por supuesto, el enlace al canal de Waman en la descripción. Y os animo a que chequéis su contenido. Y si os gusta el tema de la jungla vais a aprender un montón. Suele jugar muchos campeones, pero su rol principal es este. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Que os vaya genial lo que os queda de día. Y por supuesto que aprendáis mucho a jugar como jungler y como VIP. Que es un campeón que a mí me gusta mucho y que lamentablemente no se ve tanto como me gustaría.